¡Hola, hola, hola mis queridos caminantes! Ayer jugamos una Borosagro de Rydiuk. Hoy vamos a traer la versión de Juey Jensen. Se parecen un poquito, pero vamos a verla. ¿Qué lleva esto? De corte 1, 4 escoltaderos caídos. 6 de Kelheim, 2-1. Y si giramos, van a crear ficha blanca 1-1. Una de la matriarca. Volador 1-1. Que como aventura, por el grado 2-1, durante un turno que enteramos. 3 mata gigantes, conocido. El turno 2, 4 fielogos sagrados, conocido. Un pastor de rebaño, conocido. Un caballero de fronte roca, súper conocido. 4 ladrones de los ricos, súper conocidos. 4 plastacranios, súper conocidos. 4 gigantes plastahuesos. Y aquí ya tenemos la siguiente carta de Kelheim. Es una saga. Enfrentamiento de los escaldos. En su primer capítulo exige las 4 primeras cartas de nuestra biblioteca. O sea, las pone en la mesa. Podemos jugar hasta el final de este turno. O sea, podemos jugar este turno y el siguiente. En el siguiente capítulo, que es el 2, siempre que lancemos un hechizo, podemos poner un 1-1-1 a quien queramos. Que controle eso. Cualquier criatura de las nuestras. Y el turno 3 también. Así que esta carta hay que jugarla con el maná. Porque así podemos jugar las 4 primeras cartas de la biblioteca. Si no, si vamos justitos de maná, perderemos esta oportunidad. Luego tenemos, ya de coste 5, otra carta nueva, el dragón del puente dorado. 4-4 volador, con prisa, ni más ni menos. Sale y ataca. Y siempre que ataque, o sea objetivo de un hechizo, que es la ficha de tesoro, que es una ficha de maná, en el fondo. Luego tenemos, pues, dos filascuas. Sus tiercitas y el consabido banquillo. Bueno. Pues visto. Bueno, pues vamos a jugar. A ver qué pasa con puesta este mazo. Vamos a ver. Qué cartas nos sale. El ponente juega primero. Llenó la montaña. Escolta de coste 1, bata gigantes, 2. 2 y 2. Bueno, vale. Bosque verde. Ya tenemos un 1-1-1 ahí. Subimos montaña. Necesitamos maná, eh, amigos. Subimos llanura. Subimos escoltadores caídos. Y tenemos el 5-5 de los cojones. Y tenemos el 5-5 de los cojones. Subimos el 3. Subimos el 2. Y pasamos turno. A ver si se hace la taca. Vamos a matar. Hombre. 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 Se le da un poco de ventajilla, eh. Vamos a matar. Vamos a matar gigantes. 1-3-3. Serpiente repta roca. ¿Qué más tiene esto de colorines? ¿Qué es? Tresión contra multicolor. Vale. A ver qué hace. Nada. Vamos a hacer bien. Subimos tierra. Sí, sí. Aquí arriba. Cuenta gigantes por octubre. Y aguantamos aquí. Pasamos turno. A ver qué hace él con sus cuatro manás. Bueno, bueno. Pasamos otro del Kronblek. Ostras, un 6-6. Un 8-8. Uh. Paso. Pues nada. Pasamos a bloqueadores. No puedo echar para atrás, ¿verdad? Bloqueamos con uno de ellos. Bueno, y además, arrolla. Tenemos cuatro manás. Podemos subir uno. Podemos subir la meta gigantes. Y aguantar. Pasamos turno. Nos mata uno de ellos. Deja seis. Bueno, es una mono green. Poderosa. ¿Qué le vamos a hacer? Buena partida. Y si contesta. Le dejamos atacar. Si no, no. Chico, di algo. No dice nada. Pues te quedas sin ver. Como ganas. A la mala partida, ¿eh? Nosotros encontramos delante de alguien. Muy poderoso. Para nosotros. Bueno, espero que la segunda partida sea algo mejor. Venga, allá vamos. Si no veis camino de recursos, estoy mirando el reloj. Tres llanuras, marajetas, marajetas, ladrón de ricos. No tenemos roja. Conservados. Yo a esta gente que tiene protegidos de pantallas raritos. A ver si son gratis aún, pero gastarse la pasta en eso. Bueno, cada cual hace lo que quiere, ¿no? Yo prefiero comprar sobre eso. Vamos, amigo. Ah, que salta el timer. Ah, no. Pantano. Bueno, pues nada. Salamos cierrecita. Pasamos cerro. No podemos hacer mucho más. Va lento, va lento. Chicos, si con una tierra lo has sacado carta antes, tienes que sacar la segunda tierra ahora. Exacto. Tienes dos. El signo de la carta... Hasta que igual tienes el capo de batalla. Ah, luego me revienen. Me se arrepolen. Puso una rojita. Y... Voy a subir. Me sabe mal. Puse el meta gigante así. Pero la única forma de que no ataque. O no ataque al menos con el bulky. Vale, su turno. Tres manases tiene ya. Tres. Venga, atrévete. Lo va a hacer crecer. O... Simplemente no se ve jugar. Lo ha hecho crecer. Vale, subimos llenura. Como sabe lo que tenemos, poco podemos hacer. Subir otro bulky. Perdón, subir un meta gigantes para evitar que nos hagan los puntitos de daño. Ya tienen cuatro manas. Uno por turno. Bueno, nosotros también, si no nos quita la llenura. Cinco cartas en su mano. Cuatro en la nuestra. Vaya, hombre. Un ser de jefe de sangre. Nos mata. Eso no sabe que lo tenemos. Ya sé, es mal un momento para sacar el enfrentamiento. Pero bueno, nos aseguramos que después tenemos un mal a más. Rojo, además. Tres, uno, dos, uno. Si no saca nada gordo, podemos sacar estas dos el próximo turno. Lo que sí que sacaremos la montaña, evidentemente. Para no perder la carta. Si no, se nos va al final de su turno. Y sacarle el dragón. ¿Es legendario o no? No. ¡Ostras! Un 6-6. El cacho es 10. ¿Qué es eso? Nos quitamos un dragón de encima. Necesitamos el maná para sacar otro dragón. Bueno, está todo gastado y le quedan dos manas. A ver si saca algo más. Muy bien. Hemos perdido un más uno más uno. Subimos esto y subimos el dragón. Y no atacamos. ¿Qué nos hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Ostras! Madre de Dios. Nos va a ganar. Solo nos devolvemos a la mano. Paga, paga. Tenemos un maná por ahí. Y ahora es un 5-5. ¿No? No. Todavía no. Resolvemos. No podemos hacer nada más. Subir esta. Para que no nos haga burbita. Y si se atreve con el ladrón de los ricos, la mutamos. Así que, a ver qué hace. 20 y 16. Bueno, tampoco es mucha diferencia. Eso, nosotros tenemos un maná más que él. Dos. Tres manás más que él. Este hace que es puntos de daño. A ver si le podemos. Se le implica a un supermercante que no se atierra. A ver si nos deja. Este. Hay que depender. Eso todo gira. Ahora no ataca. Ataca. No haces trampas. Bueno, por lo menos pararemos el ataque. Él muere. Nosotros subimos llanura. Qué bueno. Subimos dragón. Nos guardamos esta por si acaso saca algún bicho gordo. Atacamos. Nos sacan una fichita de maná. Canjeable por maná. Canjeable por maná. ¿Qué podemos hacer? Subir el pastor. Pago automático. Trece y dieciséis. Final del turno. Se han votado las torres, ¿eh? Amigos. Me quedan dos cartas. ¿Cuántos salt tiene aquí? Cuatro. Un poquito más y saca la... La de esa. Piero tres vidas o descartura el gordo. Piero tres vidas. Vamos a agapar. Ostras, ostras, ostras. No sé qué matarlo. Pero ya. Pua. Subimos ladrón. Atacamos. Esta aquí. Y esta. Seguro. No. Esta de aquí. Y este que hace más pulpa, aquí. Solo hay que hacerle un punto de daño a la Liliana. Así que aprovechamos para hacerle más daño al señorito. Y subimos un... Una criaturita más. Nos guardamos el mata gigantes. Y destruendo. Por si no se hacen falta. A ver qué saca. Descarga la carta. Piero tres vidas. Piero tres vidas. Seguimos a la par. Acto desalmado. Vamos a sacar la cruza. Ahora. Muy bien. Así te la mato con el mata gigantes. Toma. Un regalito. Eso te habrá gustado. Muy bien. Atacamos. Le damos cinco puntitos de daño. Subimos mata gigantes. Y este. Cualquier criatura de cuatro. Se la podemos matar. Cuatro más dos manás. Que nos cuesta. Y tenemos. No sé cuántos manás. Pien de tres vidas. A ver qué hace. Está muerto. Si no hace. Pone algo delante. Ahí está muerto. Nos va a hacer tres puntitos de daño. Nos deja tres. Sacrificamos una criaturita. Pues le mata gigantes. Le quedan tres manás. Un 6-6. Ni más ni menos. Bueno. No le va a servir de mucho. Mi turno. Subimos maná. Cuatro, cinco, seis, siete. Primero lo vamos a atacar. A ver qué voz responde. Pues ya está muerto. Entre el 2-2 y el gigante aplasta huesos. Buena partida. Este es un buen chico. Lo que he contestado. Un 3-2 es una buena partida. Señores. No hay que decir otra cosa. Vale. Pues ya está. Ha todo visto. Vamos a dejarlo aquí. Bueno. A ver cómo está esto del grabador. Vale. Pues lo de siempre. Acordaos de suscribiros. Darle like. Dejar vuestros comentarios. Pensad que esta web ahora ya no es para mí. Es para un proyecto solidario. Para luchar contra el cáncer. Que sepáis que yo tengo cáncer. Para toda la vida. Vale. Hasta luego, chicos.